Son... son ya cerca de las 10 de la mañana. He estado toda la noche estudiando. Espero que este examen sea sencillo. Si no, habré perdido el tiempo. Uff, no tengo ni ganas de dormir. Voy a llamar a Marta a ver si ella ha estado también toda la noche durmiendo. O ha estado estudiando como yo. Espero que ella esté más preparada para el examen que yo. Ser universitaria es un suplicio. Hola Silvia. ¿A ti también te ha llegado el correo para una invitación de una fiesta? Creo que sería buena idea después del examen irnos a una fiesta universitaria. ¿No opinas lo mismo? Buenos días a ti también, Marta. No lo sé, la verdad es que no he dormido. Acabo de terminar de estudiar ahora. Parece que es en uno de los edificios de la universidad. Y parece que la hace la propia universidad. Creo que es interesante. Léela, seguro que te va a encantar. Por mi parte, yo voy a ir. ¿De qué vas a ir vestida? Marta, te acabo de decir que todavía no la he leído. Voy a ver debajo de la puerta en el buzón si me ha llegado la carta. Ya sabes que en la residencia femenina, a partir del tercer piso, ya no pasan a pasar folletos. Tú estás en el primer piso. A ti te dejan todo. De todas formas, no creo que sean muy estrictos a la hora de colarse. No, estamos en el campus. ¿Qué importa si vienen dos universitarias más? Yo pensé lo mismo. Enseñamos nuestras acreditaciones de estudiantes y entramos sin ningún problema. Bueno, cuando sepas con qué te vas a vestir, avísame. Es para ir, ya sabes, conjuntadas. Dentro de poco es Halloween, así que tenemos que dar miedo. Vale, adiós. Silvia, aunque fuese más rápido de lo que pensaba, y es una chica que, bueno, sus modales son un poco toscos, por ser un poco agradable, es una muy buena amiga. Y aunque siempre se adelanta lo que uno quiere decir, siempre piensa en mí. Así que, bueno, las cosas como son. Me he estirado en esta vieja silla, en este viejo dormitorio de la universidad. Estaba en mi cuarto año. Ya quedaba nada. Así que, ¿qué más da? Por una vez, puedo ir yo también de fiesta. Ya no tengo que mantenerme tan estricta con el hecho de mantener la beca. Puedo apañármelas. Ya tengo un trabajo a media jornada y ya no voy tan apurada en caso de que pierda la beca en el último año. Cosa extraña. Me levanté pesadamente de mi silla y salí del estudio, que era la habitación en la que estaba viviendo. Efectivamente, por una vez en mi buzón había un folleto, una publicidad para una fiesta universitaria. Obviamente, se notaba la escasa edición que se usaba en el anuncio. La gente de audiovisuales de esta universidad no es que sea talentosa. Aún así, mire los dos lados del folleto. Normalmente, en esta universidad, suelen ser folletos con dos lados. Sin embargo, el otro lado era distinto. El otro lado tenía una serie de puntos. Me fijé mejor y me di cuenta de que no eran puntos después de frotarme un poco los ojos. No lo pude leer bien, así que decidí irme a lavarme los dientes y la cara. Las gafas también necesitaban un limpiado, así que también lo hice. Luego, después de sentarme en ese polvoriento y viejo sillón que hay en mi residencia, fui a leerla tranquilamente. Ahora podía ver el pobre diseño de delante. Era una calabaza, mi mente. Estábamos cerca de Halloween. Que decía lo siguiente en un recuadro de texto que le salía hacia el lado derecho, como si fuese una caricatura japonesa. Ven a tomar un trago con nosotros, en la cervezada de octubre. Había pasado ya cuatro años en la universidad y el tema de ir a tanta cervezada, la verdad es que cansaba. Era solamente eso. Adolescentes, borrachos, bebiendo cerveza barata. Mucha de ella gratis. Y obviamente, lo que viene gratis también es malo. Pero yo pensaba en mi amiga Marta. Ella quería ir. Obviamente, iba a hacerle ese capricho. No iba a dejarla sola. Eso no era el mejor ambiente rodeado de, obviamente, universitarios borrachos. Y atrás estaban esos puntos que me di cuenta de que eran unos números ascendentes. Era una especie de lista. Y el folleto decía así en la parte de atrás. Reglas para poder asistir a la fiesta de octubre. Regla número uno. No tomes ni un vaso que tenga en uno de sus bordes pintura o color azul. Si es así, no devuelvas el vaso. Tómalo y déjalo en alguna mesa. O tíralo a la basura sin que el barman te vea. En caso de que sea de color morado, estás en un serio aprieto. Porque el barman te pedirá que la pruebes delante de él. Es solo una cerveza. Así que simplemente puedes tomar la bebida y hacer como que has tragado el sorbo. Sin embargo, en el momento en el que te estés alejando, escúpela. En el vaso o en la basura. Y tírala lo antes posible. Si es posible, también enjuágate la boca lo mejor que puedas. Eso no es una bebida normal. Regla número dos. Evita a toda costa, desde el momento que entres a la fiesta, revisar cualquier pantalla en la oscuridad. La fiesta tendrá sus luces. Sin embargo, no habrá mucha luz en sí. Así que intenta no atraer mucho la atención. Regla número tres. No vayas a un piso inferior en la fiesta. No bajes, sobre todo, al sótano del mismo. Por mucho que algunos chicos o chicas te insistan, pon alguna excusa o déjalos que vayan ellos solos. Regla número cuatro. Si alguien que apenas conoces te toma de la mano y te intenta alejar del grupo principal, no lo aceptes. Regla número cinco. Si en algún momento ves a alguien en uno de los rincones más apartados de la fiesta, no le prestes atención. No es un invitado. Intenta llamar a seguridad. Ellos acompañarán a este individuo fuera de la fiesta. Regla número seis. No dejes que el anfitrión de la fiesta te toque el hombro o la cabeza. Regla número siete. Esta está unida intrínsecamente a la regla número dos. Y dice así. No tomes fotos dentro de la casa. Las cámaras te mostrarán cosas que no querrás ver de ninguna manera. Recuerda, aquí tú eres un invitado. Regla número ocho. Sal de la fiesta antes de las tres am. Esta hora es cuando los invitados, que ya no son universitarios, también se presentarán. De ahí la importancia de que no haya una luz fuerte. De no lograr salir antes de esta hora, intenta pasar desapercibido. E intenta salir lo antes posible sin tomar contacto con ninguno de los nuevos invitados. Estas reglas parecían más que nada protegerse de alguna especie de acosador. Y seguramente los habían puesto los de audiovisuales para hacer todo más misterioso. Lo más bonito y gracioso, a mi parecer, era ese sello final después de las reglas. Había como un estampado de un trébol rojo que ponía acre. Hmm, no sé qué es acre, pero bueno, voy a prepararme para desayunar algo y luego voy a dormir unas horas. Desayuné, miré mi armario, se lo dije a mi amiga Marta y me puse a dormir. Dormí todo el día, hasta la hora del examen. El examen, para mi fortuna. Así que lo agradecí y fui con muy buen ánimo ese día, obviamente para la fiesta. Íbamos las dos de un color escarlata muy bonito. En algunas partes teníamos hasta lentejuelas, haciéndolo que tuviésemos un estilo un poco retro. Pero nos encontramos justo delante de donde iba a ser la fiesta y vimos una pancarta muy grande. En la misma había un estilo muy parecido con la calabaza, casi igual que el folleto. Estaba pensando, pobre pancarta, qué desperdicio de material en un diseño tan pobre. Pero bueno, éramos universitarios, aún estábamos aprendiendo. No lo iba a tener en cuenta, iba a entrar y me lo iba a pasar bien. Seguro que encontraba algún que otro compañero y nos íbamos a sacar unas risas mientras tomábamos algún que otro botellín. Dentro había una música bastante agradable. En algunos momentos era electrónica, en otros era pop y en otros un poco de rock. Muchas veces se hace esto para que todos quedásemos satisfechos. También había reggaetón y algunos que otros estilos que yo no conocía. Pero en resumen, era agradable. Es cierto, había poca luz. Había algunas que otras luces, había velas y sobre todo, la barra es donde venía la mayor parte de la luz. Era normal. Era más que nada una fiesta social. Y había tres barmans que obviamente estaban al 100% dando botellines. Nosotras dos nos intentamos colar entre la fila, como hacía cualquier buen universitario, y tomamos dos botellines, al fin de cuentas invitaba a la casa. Marta y yo chocamos los botellines y nos sonreímos picarescamente. No habíamos hablado casi nada desde el momento en el que nos encontramos. Ambas dijimos cómo nos salió el examen, algún que otra anécdota de algún chico que nos gustaba, y obviamente oteamos el horizonte a ver si había algún chico guapo o veíamos algún conocido. En ese momento vimos que una de las manos se alzaba entre la multitud. Oh no, era mi exnovio. Hola Silvia, ¿tú también has venido a la fiesta? Sí, Ricardo, creo que es un poco obvio, ¿no crees? ¿Te puedo ayudar en algo? Guau, sigues tan fría como siempre. Bueno, por algo nuestra relación no funcionó. Ricardo, me pusiste los cuernos. Me fuiste infiel. Ya te dije que solo era una compañera, no pasó nada entre nosotros. Ricardo, ¿te importa irte? ¿No ves que Silvia está incómoda? Cierto, parece que siempre le incomodo. Me alegro de verte, Marta. Espero que os lo paséis bien. Encontréis a algún chico con el que entreteneros. Adiós. Qué estúpido. Te dije que no te convenía, pero tú nunca me haces caso. Tras ese pequeño percance. Marta y yo empezamos a hablar de las reglas. Las dos concluimos que era para darle más ambiente a esto, así que íbamos a seguirlas solamente para hacer esta fiesta más interesante. Y bueno, después de un botellín, vinieron dos y luego tres. Sin embargo, yo cuando me estaba terminando el tercero, Marta ya tenía en la mesa un cuarto. Sin embargo, antes de tomarlo, ella sonrió y me hizo un gesto con los ojos hacia la botella. Las dos sonreímos. Vaya, vaya. Al fin de cuentas, las reglas parecían ciertas, ¿no? Dijimos nosotras, en ese estado de semi-embriagadez. Uno de los bordes del botellín tenía un color morado. Hola, chicas. Esa cerveza es una reserva. Es una reserva bastante especial. Espero que os guste. Decidme qué tal sabe. Claro, claro. Ahora mismo te lo diremos. Dije mientras le guiñaba un ojo al barman. Él sonrió picarescamente. Parecía como si estuviese metido en la broma con nosotras. Nosotras hicimos como que lo bebíamos y nos alejamos un poco de la barra. En el momento de hacerlo, el barman quitó la sonrisa como si fuese una actuación que había ensayado muchas veces y nos miró con un profundo desprecio, como si no hubiésemos caído en la trampa. Ella luego tiró el botellín a la basura y nosotras chocamos las manos como si hubiésemos cumplido un reto, como dos niñas pequeñas. El alcohol estaba haciendo ya sus estragos. Y ahí es cuando se me ocurrió un comentario que le dije a mi amiga Marta. Marta, nos hemos tomado tres botellines. Es cierto que no somos las mejores bebedoras, pero... ¿No te parece que el alcohol está subiendo bastante rápido? Venimos cenadas después del examen, así que ¿por qué nos está subiendo tan rápido el alcohol? A lo mejor esta cerveza, que la verdad no conozco de dónde viene, tiene un poco más de grados. ¿Te has dado cuenta de que no tiene etiqueta? Simplemente le quitan el tapón delante de nosotras y nos la sirven. Es cierto. Bueno, al menos está sellada. Eso me da confianza, ¿sabes, Marta? Ella asintió. Y fuimos buscando gente en la fiesta. Habíamos pasado suficiente tiempo en la barra y ahora tocaba entretenerse un poco. Encontramos a dos amigas más y obviamente compartimos cómo salió el examen. Cómo fue que nos encontramos a mi exnovio. Cómo le dimos un escarmiento para que se fuese como un perrito con la cola entre las piernas y nos reímos. Luego también comentamos las reglas. Entonces vimos cómo de nuevo se acercaba un chico hacia nosotras. Iba a tomar a una de las amigas de la mano e iba a sacarla a bailar. Pero en ese momento, Marta, que sí por instinto, entre broma y broma, agarra a la chica de la mano y le dice al chico, poniéndole uno de sus dedos sobre los labios. Lo siento, amigo, pero hoy no es tu noche. ¿Qué tal si pruebas tus habilidades en otro lado? Nuestra amiga está en medio de una conversación. El chico quedó impresionado y le hizo una sonrisa bastante seductora a Marta. Y ella en ese momento le dijo algo al oído y él solo se rió. Le dio un abrazo y se alejó. ¡Ey, Marta! ¿Qué le has dicho? Que no se llevase a mi novia. Entonces el chico se alejó riéndose. ¡Ja, ja, ja! Un clásico. Siempre caen. Marta me comentó que lo había hecho por seguir las reglas. Que seguro que este chico estaba en medio de ellas y yo le dije a qué se refería. ¡Wow! Silvia, ¿estás de verdad tan borracha ya? La regla número cuatro. Cuando alguien te intenta tomar de la mano y alejarte del grupo, recházalo. ¿No te acuerdas? Me quedé un poco impresionada. Mi amiga, que siempre se emborrachaba antes que yo, había hecho algo realmente inteligente. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ese chico iba a llevar a su amiga a un lugar un poco alejado, casi una de las esquinas. Y hablando de esquinas, en la semi-oscuridad se veía, en una de las esquinas apoyada, una mano. Una mano que sobresalía desde la oscuridad que parecía tener un botellín en la mano. Curioso, no había visto a esa persona nunca acercarse a la barra. No sé cómo había podido conseguir un botellín. Supongo que había venido antes que nosotras. Nos tomamos bastante tiempo hablando con nuestras amigas. Y luego decidimos ir de nuevo a la barra, una de nosotras, para tomar botellines para las demás. Al final decidimos hacerlo a suertes. Y obviamente yo no tengo mucha suerte. Así que me tocó ir con la chica que estuvo a punto de salir a bailar con ese chico. Nosotras dos fuimos para tomar botellines para las demás. Hicimos esto varias veces. La siguiente ronda no me tocó a mí. Le tocó a Marta. Y otra vez a la tercera ronda, cuando ya llevábamos cerca de siete botellines. Estábamos ya en nuestro punto. En ese momento miré de nuevo el reloj en mi mano. Un reloj analógico, que por suerte no hacía mucha luz. Lo puse en contraste con la poca luz que venía del barman, de la zona del bar, donde los tres barmans hacían sin descanso el movimiento de abrir botellines una y otra y otra vez. Parecía que no se agotaban. Sin embargo, se les veía gotas doradas de sudor que brillaban con la luz de los focos salir en sus frentes. Ellos también eran humanos y parecía que se estaban también un poco agotando. En ese estado ya de semi-embregadez, nos acercamos de nuevo a algunas amigas nuevas que había conocido una de las integrantes de nuestro grupo. En ese momento dijo que un chico llamado Ricardo estaba intentando coquetearla. Nosotras nos reímos todas en grupo y obviamente le contamos la historia. Le dije que era mi ex y toda mi historia de desamor, infidelidad y conflicto, haciendo que obviamente el chisme fuese en aumento. Pero entre risa y risa nos dimos cuenta de que venía un hombre bastante bien vestido, con chaleco, que iba a ponerme bastante contenta. Era un hombre muy atractivo, rubio, barba recortada, con unos ojos azules como el mar, y me sonreía de una manera muy seductora. Mi corazón empezó a latir muy fuerte porque dentro de mí sabía que ese chico iba a hablar conmigo. Y como si de la misma par que se tratase, Ricardo apareció delante de él. El caballero, como caballero que era, se disculpó con Ricardo y dijo que iba a hablar conmigo. Ricardo, bastante borracho, le dijo que necesitaba de mí, que no iba a ser asunto mío el hecho de hablar o no con él. El hombre parecía bastante frustrado y solamente se disculpó con Ricardo, le puso la mano en el hombro y se fue. Yo miré furiosa a Ricardo. Una cosa es que hubiésemos roto, y la otra es que los celos de un exnovio me arruinasen la fiesta de esta noche. Podía ser la única oportunidad que iba a tener de intentar coquetear con algún chico guapo, y él, el maldito borracho, había roto toda oportunidad posible. En ese momento yo iba a recriminarle, y Ricardo me tomó de la mano y me dijo que me lo iba a explicar todo, que le diese solo un minuto. Yo en ese momento iba a protestar y estaba enfadándome cada vez más. Ricardo me miró con unos ojos temblorosos y me dijo suplicando, Te lo suplico, confía en mí, dame solo un minuto para explicarte a qué se debía esta actuación. Por favor, confía en mí, al menos esta vez, y luego no me verás más. Yo moví los ojos de lado a lado en tono de frustración, y le hice un gesto con la mano, en tono de desprecio, y luego le dije, Tienes tu minuto, Ricardo. Mira, no sé quién es ese hombre. Sé que tú también has leído las reglas. No sé si esto es alguna especie de juego de rol, o alguna especie de broma. Sin embargo, no eres a la primera chica con la que he intentado hablar. No sé qué pasa. Sin embargo, me dio mala espina. Vi que intentó hablar con tres chicas más, y dos de ellas le acompañaron a una zona VIP. ¿Ves esa escalera de la izquierda? Subieron por ahí, y no han vuelto a bajar por ahora. Y el chico ha bajado una y otra vez, y siempre buscaba más personas. La verdad es que le creía. Él no solía mentir, y sobre todo, su rostro estaba consternado. Me dijo que lo mejor sería que nos fuésemos, y yo le quité el agarre de mi muñeca. Dije que me iba a quedar, que si él quería irse, era libre de irse. Él me miró con cara de shock, para luego alejarse hacia la barra. Parecía que iba a ahogar sus penas en alcohol. No era de mi interés. Yo volví con mis amigas. Seguimos esperando y esperando de que la noche estuviese pasando sin ningún inconveniente. Y así fue. No tuvimos ningún otro percance. Hasta que de nuevo, Marta me tiró del hombro, y me enseñó a Ricardo, bajando con una chica por unas escaleras hacia el sótano. Maldita sea. Algo iba a pasar mal. Tenía un escalofrío. Vi que mi amiga Marta fue corriendo a detener a esa chica, pero fue demasiado tarde. Yo me aventuré detrás de ella. No me importaba tanto Ricardo, pero sí mi amiga. Abajo no había un sótano. Era una habitación bastante poco iluminada, con un olor a alfombra. No veía muy bien. Solo podía ver como mi amiga estaba corriendo. Delante de ella parecía estar Ricardo. Y la chica no se le veía bien. La notaba traslúcida. En ese momento, Marta gritó, y Ricardo pareció salir del trance. Soltó la mano de la mujer, que se desvaneció delante de nosotros, dejando una siniestra risa tras de sí. Ricardo parecía bastante confundido. Y Marta vino y le golpeó la espalda. Él dijo que no entendía qué estaba pasando, que por qué le estaba golpeando, que dónde estábamos. Él solo recordaba estar en la fiesta y de nuevo estar aquí. No recordaba más. No recordaba haber acompañado a ninguna chica escaleras abajo. Lo más gracioso es que cuando miramos hacia atrás, por el mismo camino que vinimos, había una pared delante. Los tres tragamos saliva. No sabíamos qué había pasado. No sabíamos si había sido el alcohol o qué es lo que había sido. Lo único que podía decir es que por donde la chica había desaparecido, había un hombre con capucha. No se le veía muy bien. Lo único que se le veía es que tenía un botellín en la mano. Ese, ese, ese es el hombre que estaba en una de las esquinas antes. Era el que no se le veía el rostro. Ahora sí se le veía el rostro. Era un hombre con la piel pálida, los ojos rojos, los dientes muy afilados, que parecían estar siendo relamidos por una lengua bífida que parecía deleitarse con la posibilidad de comer nuestra carne. Corrimos y nos alejamos de él y él solo sonrió. Ni siquiera intentó perseguirnos. Parecía ser que tenía la certeza de que nos iba a atrapar. Hiciéramos lo que hiciéramos. Seguimos andando no sé durante cuánto tiempo y entonces cuando ya no pudimos más, cuando ya el cansancio nos alcanzó, por esos corredores anchos y de poca iluminación encontramos a otra persona más. Y ahí fue cuando lo más loco comenzó. La persona estaba tirada en el suelo apenas y no respiraba. La persona estaba fundiéndose con la pared. Nos miró y con un aire de cansancio nos habló muy tenuamente. No le escuchamos ninguna bien así que Ricardo siendo el varón intentó sacar gallardía, demostrar algo de valor. Se acercó y puso el oído cerca de esa persona que no parecía ser una amenaza. Ricardo iba sintiendo y luego vio como la persona dejaba su brillo en los ojos y su mirada se hizo hueca, se hizo traslúcida y perdió al fin su brillo. Ricardo tragó saliva, se puso de pie y nos miró de una en una y luego exclamó os voy a decir cuáles fueron sus últimas palabras. Este hombre dijo que había entrado aquí el año pasado en la fiesta de octubre de la universidad. Acompañó a una chica escaleras abajo y luego estuvo perdido toda la noche. Estuvo perdido aquí hasta este año. Aquí poco a poco uno va perdiendo las fuerzas porque no hay alimento ni tampoco bebida. Sin embargo el tiempo corre de otra manera y parece ser que no sientes el hambre ni la sed de la misma manera y la única forma de sobrevivir es devorando a otros. Así que esa persona que vimos antes nos dijo que era un habitante de aquí que cuando es la fiesta él puede subir escaleras arriba y buscar su siguiente tentempié. Dijo que si a alguno de nosotros alguien nos puso la mano en el hombro o en la cabeza ahí es cuando Ricardo empezó a temblar. Ninguna de nosotras supimos por qué pero luego caímos en la cuenta ya que el hombre con chaleco le puso la mano encima en el hombro por no haber dejado que hablase conmigo. Ricardo me había salvado pero parecía ser que ahora es un imán parece hombre que nos estaba persiguiendo. Ricardo tragó saliva y puso una forzosa sonrisa y luego me dijo sí lo sé cometí un error al comportarme de esa manera contigo pero espero que recuerdes esto al menos como un intento de mejorar las cosas. Ricardo me dio un abrazo y también se le dio a Marta y luego salió corriendo en otra dirección. Las dos lo perseguimos pero Ricardo era más rápido que nosotras además de que tenía mejores zapatos nosotros teníamos unas ligeras plataformas por el tema de la fiesta teníamos vestidos así que no corríamos igual que un hombre con vaqueros se perdió entre los corredores y nosotras al final desistimos yo empecé a llorar Ricardo cerró el brazo exclamó y que vas a hacer tú para detener a eso vas a hacer que encima de que se ha sacrificado por nosotras su sacrificio sea en vano tragué saliva Marta Marta tenía razón subimos arriba y miré mi reloj eran las tres y una am había muchísimas más personas algunas tenían el rostro muy pálido pero por la temática de Halloween muchos vinieron disfrazados así que parecían camuflarse muchas personas parecían haber aumentado su grupo nuestras dos amigas parecía que estaban hablando con otras tres chicas con unos trajes de época casi de la época victoriana hicimos un saludo con la mano en tono de despedida y nos acercamos a la barra el barman estaba sorprendido y en ese momento uno de ellos nos dijo ¿habéis vuelto del sótano? wow eso no lo habíamos visto en bastante tiempo tomad esto es lo que habéis gastado esta noche aparte de las cervezas gratuitas nos dieron 100 dólares a cada una nosotras no habíamos gastado eso y se lo hicimos saber ellos dijeron que invita a la casa nosotras nos miramos con asco y le dimos el dinero de vuelta dijimos que íbamos a llegar al rector y que todos iban a saber de lo que había pasado aquí los tres se rieron y dijeron al unísono ¿y por qué no iban a saberlo ya? la universidad tiene muchos anfitriones muchos inversores y pagan mucho dinero para que esta fiesta siga pasando todos y cada uno de los años dijo con una sonrisa macabra eso me dio un escalofrío muy grande tomé a Marta de la mano y nos fuimos indignadas y casi llorando las dos en el momento de casi salir por la puerta choqué con un hombre y me asusté no tenía que hacer contacto con nadie le miré era un hombre con unos ojos morados y un sombrero estaba muy bien vestido tenía un chaleco negro y una americana negra unos zapatos negros y pantalones negros tenía una corbata dorada tenía una corbata a juego que estaba mezclado en un patrón realmente complejo de morado y plateado la verdad es que el hombre iba muy bien vestido no puedo decir lo contrario y en ese momento me exclamó mala noche algún estúpido te hizo llorar preciosa me dijo dándome un pañuelo en ese momento yo solo pude asentir y tomé su pañuelo tenía un profundo olor a jazmín no te preocupes esta será la última vez no habrá nada en esta fiesta a partir de esta noche que sea lo contrario créeme te doy mi palabra dijo el hombre mientras se ponía un cigarro en la boca y entraba dentro nosotras nos fuimos no le dijimos otra palabra más que gracias y adiós no sé quién era ese hombre pero ese pañuelo me dio mucha paz sí lo que viví fue traumático y Marta también sin embargo después de tomar ese pañuelo secarme las lágrimas y también dárselo a Marta para que hiciera lo mismo nos tranquilizamos ese olor nos calmó nos dirigimos y dijimos lo que íbamos a hacer al final fuimos al rectorado y al vicerrectorado e incluso al abogado estudiantil todos hicieron oídos sordos de la situación al intentar ir a la policía se volvieron a comunicar con la universidad y la denuncia que hicimos quedó en saco roto era como si todos lo supieran y lo estuviesen encubriendo algo pasaba algo oscuro había pasado ya una semana estaba sumida en la depresión hasta que veía a Ricardo volver estaba herido parecía volver de un hospital y en ese momento yo hablé con él y le pregunté qué es lo que había pasado él me miró con un tono muy serio y me preguntó que si el hombre con un traje negro había hablado conmigo también yo asentí y ahí es cuando me contó su historia corrí por esos pasillos durante horas no sé cuánto tiempo pasé en ese lugar macabro no solamente estuvo ese malnacido persiguiéndome había varios como él algunos tenían trajes algunos iban casi desnudos pero todos iban detrás de mí con esas bocas con dientes cerrados y lenguas bífidas esa piel pálida algunos hasta trepaban por las paredes yo yo aunque no suene muy viril ni masculino es que me puse a llorar como un loco estaba desesperado me perseguían y sabía que me iban a alcanzar y entonces delante de mí en uno de los callejones de esas habitaciones salió un hombre vestido de negro y por suerte no me detuve me sorprendió de tal manera que ni siquiera tuve tiempo de tenerme en seco él avanzó no se quedó delante de mí ni intentó ni siquiera obstaculizarme solo me dijo una palabra justo cuando cruzamos miradas y fue corre no mires atrás eso fue lo último que me dijo y lo único que me dijo luego solo escuché disparos cortes y alaridos corrí y no paré de correr estaba herido ya que cuando uno de esos monstruos me alcanzó por un instante me hizo un corte realmente grande tanto en el hombro como en una de las orejas como estás viendo yo pude salir de ahí encontré también las escaleras y me dio tiempo a subir al verme tendido en el suelo uno de los barman llamó a uno de los guardias y me llevaron al hospital y bueno lo demás ya estás viendo me quedé hospitalizado y ahora ahora estoy fuera y no pienso volver a una fiesta universitaria jamás yo me rompí a llorar es cierto que él ya no era mi pareja pero no quería que le pasase ninguna desgracia le di un abrazo y lloré le agradecí que se sacrificase por mí y le desee lo mejor le acompañé hasta su casa y luego yo volví de nuevo a la residencia no sabía quién era ese hombre misterioso pero nos había salvado la vida a todos y parecía que se había encargado de esos seres también no sé quién es pero parece ser que sabía lo que hacía aún guardo ese pañuelo es mi amuleto personal me pregunto si algún día sabré qué es acre al habla Raud espero que os haya gustado la historia de esta noche dentro de poco llegará la siguiente votación después del estreno obviamente pondré la siguiente votación de las historias que queréis para la próxima también he de admitir que después del estreno de Halloween haré una votación especial ha pasado varios años desde que este proyecto está en marcha y creo que va siendo hora de que elijamos conjuntamente una mascota para el canal detallaremos más en otro vídeo espero que os haya gustado el relato de esta noche si es así por favor déjame un like un comentario y si pudieras compartir si te ha gustado mucho ya sabes un gracias o una membresía siempre se agradece te ha narrado Raúl y te deseo muy buenas noches